Buenos días, señor presidente. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. El objetivo que tenemos en el trabajo relacionado con la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas es buscar y encontrar a las personas. Este es el punto principal. En segundo lugar, quiero señalar que hemos expuesto aquí en más de una ocasión la metodología de búsqueda generalizada de la Ciudad de México y esta metodología que se lleva a cabo en la ciudad está basada en la ley, en los protocolos vigentes. Aquí quiero señalar, por ejemplo, que en el protocolo homologado de búsqueda de personas se señala la obligación que tenemos de hacer un cotejo masivo y rutinario de todos los registros. Y por otra parte, la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda señala que todos los órdenes de gobierno y las personas físicas y morales están obligadas a proporcionar información. Sobre esa base es que desarrollamos la llamada metodología de búsqueda generalizada. Esta metodología de búsqueda generalizada se aterriza con el contacto directo con las personas sobre las cuales hay presunción de vida a través del cruce de los distintos padrones, listados, registros administrativos. A partir de esos datos, especialmente de los domicilios con los que se cuenta, el personal correspondiente tiene contacto cara a cara con la persona que se está buscando. Una vez que se localiza la persona, se realiza una fotografía con el periódico del día. También la persona localizada realiza un escrito autógrafo y coloca sus huellas dactilares y hay un informe de localización firmado por el personal autorizado al respecto. En el caso de niñas, niños y adolescentes, hay una evaluación ministerial, médica y psicológica. Esta metodología de búsqueda generalizada está publicada y también están publicadas las memorias de localización. Por otra parte, en la Ciudad de México quiero precisar que se aplican los cinco tipos de búsqueda, incluyendo la búsqueda generalizada. En otras palabras, la búsqueda generalizada no es la única que se realiza. No solamente buscamos en los registros administrativos o en los listados de diversos entes privados o públicos, sino que se realizan cinco tipos de búsqueda. La búsqueda inmediata, es decir, en cuanto se tiene la información de que una persona está ausente. Y ahí quiero señalar que en el plazo de una semana se encuentra al 50 por ciento de las personas que son reportadas. En segundo lugar, está la búsqueda individualizada, donde hay una investigación exhaustiva de carácter criminal de determinados casos. En tercer lugar, está la búsqueda por patrones, que es una búsqueda que se realiza sobre casos que presentan comportamientos o situaciones comunes. En cuarto lugar, está la búsqueda generalizada, que es la que se realiza a través de los registros administrativos y listados públicos y privados. Y en quinto lugar, está la búsqueda de familia. Esta se realiza a partir de que hay un cadáver no identificado, una persona extraviada que tiene algún padecimiento mental o una persona que es menor y se busca a la familia que corresponde a esta persona. Quiero enfatizar aquí que en los puntos dos y tres realizamos investigaciones de carácter criminal. O sea, no estamos solamente limitados a la búsqueda generalizada, sino que estamos realizando también la búsqueda con los instrumentos de investigación criminal, especialmente búsqueda individualizada y búsqueda por patrones. En cuarto lugar, no obstante, queremos enfatizar que no toda ausencia se trata de una víctima de desaparición y que no toda desaparición es una desaparición forzada. Es decir, en otras palabras, cuando se reporta a una persona como desaparecida, en muchos casos encontramos que se trata de personas que se ausentaron voluntariamente por diversas razones. Y, por otra parte, cuando hay una desaparición confirmada, en muchos casos, en la mayoría se trata de una desaparición por particulares y no con la intervención de alguna autoridad. Respecto a los resultados que hemos tenido del total de personas que han sido localizadas en la Ciudad de México a través de las diversas metodologías que comenté, el 93 por ciento de las personas localizadas no fueron víctimas de un delito de alto impacto. Aquí podemos observar que en la mayor parte de los casos, en el 44 por ciento de los casos, se trata de ausencias voluntarias. En más del 36 por ciento de los casos son ausencias voluntarias por problemas personales o conflictos familiares o conflictos de pareja. En el 7 por ciento de los casos son ausencias derivadas de un padecimiento mental. Hay otros casos, el 3 por ciento, que son por accidentes. Nos hemos encontrado, por ejemplo, personas que se accidentan en otro estado de la República, se encuentran en el CEMEFO durante largo tiempo porque no tenían identificación y luego son ubicadas, localizadas, se encuentra su identidad. Y solamente en el caso del 4 por ciento, 4.6 por ciento, son víctimas de algún delito de alto impacto relacionado con la desaparición y solamente en el caso del 2.4 por ciento, víctimas de homicidio. Subrayo que esto se refiere a las personas que han sido localizadas. Es decir, de todas las personas localizadas en la Ciudad de México, 93 por ciento no fueron víctimas de ningún delito de alto impacto. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Con su permiso, presidente. Vamos a informar y actualizar la información respecto a la estrategia que hemos seguido para localizar a personas desaparecidas. Primero, haciendo una aclaración importante, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue creado en el 2019, pero no quiere decir que sea un registro únicamente de personas desaparecidas a partir de 2019, sino que se ha nutrido y se integra por personas desaparecidas desde 1962. Adelante. ¿Cuáles son los datos? Porque ha habido varias preguntas. Entonces, podemos establecer que 110 mil 964 es el registro que en agosto se hizo público. Hubo un registro que está disponible para cualquiera que pueda checar los datos. Ese registro es del 22 de agosto de 2023 y corresponde a 110 mil. Ahora, se han incrementado 9 mil 424 registros adicionales a la fecha con corte al 15 de marzo. Esto tiene que ver con las entidades federativas que van incrementando o van actualizando este registro. Aquí hay que restarle 5 mil 576 personas que ya fueron localizadas y que ya se formalizó ese registro. Y nos da un total de 114 mil 815. Esto es lo que vamos a poder encontrar en la página de internet. Luego hay que restarle a esta cifra 15 mil 158, que son personas que ya localizamos con la metodología expuesta aquí por el jefe de gobierno, con prueba de vida. Por tanto, actualmente hay 99 mil 729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda. Como pueden ver aquí, el último reporte lo dimos el 14 de diciembre del 2023. Habíamos informado la localización de 16 mil 681. En estos tres meses y con todas las actividades que hemos estado realizando, ya hemos localizado a 20 mil 193 personas. En esta clasificación, 4 mil 656 en las visitas que hacemos domicilio por domicilio, 4 mil 629 por informe de defunción, 10 mil 717 informado por la autoridad local, ya como localizados, y 191 personas que hemos encontrado en centros penitenciarios y que estaban registradas como desaparecidas. Aquí lo podemos ver por entidad federativa, los registros y las personas localizadas. Como bien señalaba el jefe de gobierno, no quiere decir que todas estas personas, estas desapariciones sean desapariciones forzadas. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86 por ciento no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4 por ciento está relacionado con delitos previstos en la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10 por ciento fue víctima de algún otro tipo de delito, principalmente se trata de violencia familiar. Tratándose de violencia familiar, que sí existe un delito y que por eso ese motivo es la ausencia. Ahora bien, hemos continuado con esta metodología que tiene que ver con colaboración entre diferentes instituciones. Lo que hemos informado de cruce masivo de bases de datos para poder tener más indicios y más información para la localización de las personas. Las jornadas de búsqueda casa por casa, que han sido fundamentales. Y una estrategia a través de un centro telefónico. Adelante. Estas son las instituciones principalmente que nos coordinamos y colaboramos. La Comisión Nacional de Búsqueda, Gobernación, Bienestar y Seguridad, la Secretaría de Seguridad. Adelante. Hemos continuado con el cruce de bases de datos. Nos ha apoyado el INE, Función Pública, el IMSS, SAT y Plataforma México. Sobre todo con esta información es que hemos logrado obtener más indicios. Para darnos una idea, tenemos 31 mil 689 nuevas direcciones, que es en lo que estamos hoy concentrando nuestros esfuerzos. Asimismo, hemos encontrado también 7 mil 140 nuevos números telefónicos relacionados con este registro. Adelante. Hasta donde informamos, habíamos realizado cinco jornadas de búsqueda. Es decir, hemos ido a 111 mil 641 domicilios, visitas. Adelante. Aquí podemos ver algunas imágenes. Estas visitas se hacen en absolutamente todo el territorio nacional. Adelante. Y hemos iniciado a partir del 7 de marzo la sexta jornada de búsqueda generalizada. Vamos a ir a los nuevos 31 mil 689 domicilios. Ya se están realizando estas visitas y será esta jornada del 7 de marzo al 25 de marzo de este año. Adelante. Aquí lo podemos ver por entidad federativa. Se conformaron 1 mil 182 equipos con 2 mil 771 personas destinadas a esta búsqueda. Igualmente, podemos ver el total de llamadas telefónicas realizadas, 86 mil 341. Y estamos ya en esta sexta jornada realizando con los nuevos indicios. Finalmente, para concluir, presidente, seguir pidiéndole a las personas que nos escuchan si tienen alguna información sobre personas desaparecidas que nos puedan ayudar a obtener más indicios en búsqueda generalizada.gob.mx, en el teléfono 55 13 09 90 24. Y también, por supuesto, reportar a cualquier persona desaparecida en cnbreportadesaparecidos.cgob.gob.mx. Ese sería el reporte.